... ... cada palabra que le produciendo hacia soñar no era raro verlo en el jardín doliendo tras de mi y yo dejándome a cantar sin duda, era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, juntarnos todos Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Y las perejas terminarán siempre en el sillón ¿Cómo dice? Música Al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a subir Se va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Música 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 Porque el sufrimiento será por mí Porque el vacío dará sufrir Y me irá a más La vida es por seguir Y la muerte ha vivido así Me dejó yo Porque el vacío dará sufrir Y la muerte ha vivido así Me dejó yo Me dejó yo Me dejó yo Me dejó yo Y me dejó yo Y me dejó yo Y me dejó yo Que me dejó yo Que me dejó yo Que me dejó yo ¡Gracias!